Bueno, saludos amigo, saludos, 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 hola, 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 saludos, saludos Bueno pues aquí estamos en la huerta Jalisco, unos carnitas Yo nunca imaginé que me mentías, no sé cómo creí en tu perro amor Me vas a llorar, me estás con dinero Y te vas a pensar, te vas a brindar a un amor sincero Me vas a llorar, me vas a llorar, me vas a llorar Ahí va el primo, ah primo, usted es familiar, ahí nomás El muchacho tráese Escúchase Ok, bueno pues ahí estamos, ahí estamos Ahí está, ahí está, ahí está Eso es algo para nadie Eso es para eso, para eso, ¿qué va a pasar? Sí, eso es para eso, ¿qué va a pasar? Sí, eso es para eso, ¿qué va a pasar? No, porque no traigo babero y eso sí Miren nomás lo que estamos comiendo aquí, miren Carnitas Bueno pues ahí está, ahí está Estamos brindando también Ya no le den a ese señor Está muy pedo Ahí está mi mamá, es bien fotogénica Sí Mi mamá siempre quiere, este, le gusta salir en los videos Salir en la cámara Sí Miren nomás cuánta belleza, qué barbaridad, Dios mío Cuánta belleza Si aquí en tu sobra es eso, di No, pues qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad Bendito sea Dios que yo vengo bien casado Pero para el año que viene voy a volver a casar Las bodas de plata y con la misma, como dijo José Alfredo Jiménez Con la misma Y bendito casado Y aquí esperamos a la manguito para verla Hay que traer esa manguito aquí Aquí vamos a poner el sonido disco que es el DJ Y todo ahí va a ser la pista de baile hasta por allá ¿Qué trajo primo? La salsa, la salsa Bienvenido, la salsita Qué bien, qué bien Hola, mi nombre es Jorge Luis Álvarez, El Navegante Reportando desde la huerta Jalisco, México Hoy, domingo 2 de diciembre del 2018 Saludos para todos ustedes La perra La perra La perra La perra La perra ¿Qué viña de la aparición de mi vida? 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 Salucita y saludos Ahí está, pura estrellita Es lo que se toma aquí en México Estrellita Y también se toma así Pura tequila, ahí va Miren, miren Así se toma en Jalisco, México En la huerta Jalisco En la huerta Jalisco Puro conviviente Y aquí tenemos las carnitas Y aquí el maestro que está sacando las carnitas, miren Miren, aquí Pura calidad Miren, aquí el maestro Miren, aquí el maestro Pues ahí está la internacional Ahí está arriba la internacional La carretera internacional Bueno, y aquí estoy yo Saludos Jeje Miren, aquí el maestro Miren, aquí el maestro Si yo, a la que yo Miren, aquí el maestro Gracias por ver el video.